Ya, estábamos con esto que química, en este caso de los grupos funcionales, habíamos comenzado la clase anterior, ¿cierto? Porque ya hemos visto alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, ya, falta todavía aromáticos, y grupos funcionales. Bueno, siempre, en todas las diapoles, pongo esto, porque no se olviden, al igual que eso, que tampoco se olviden, ¿ya? Y dijimos lo siguiente, que en este caso, nosotros siempre vamos a hablar de grupo funcional, obviamente que los que tengan un, como por decirlo, un radical que sea de otro grupo de la tabla periódica, ¿ya? Y por lo general, hay varios tipos de grupos funcionales, y el que estuvimos viendo al principio era el alcohol, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Pero tenemos los alcoholes, tenemos los éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, amidas, aminas y amidas, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza los alcoholes? Porque tienen un grupo OH, los éteres tienen un oxígeno, los aldeídos tienen, en este caso, un carbono, unido con un doble enlace a un oxígeno y un hidrógeno, Las cetonas, en este caso, tienen un carbono, un doble enlace a un oxígeno, los ácidos carboxílicos, es muy similar a los aldeídos, pero en vez de tener un H, tiene un OH Los éteres, muy similar a los ácidos carboxílicos, pero, en este caso, tiene un oxígeno y luego viene, ¿cierto?, el radical completo Las aminas, que tienen, en este caso, un nitrógeno, y las amidas, que en este caso tiene, como la mezcla de esto de arriba, pero con nitrógeno Obviamente que el sufijo que tiene, una termina en el NOL, el otro en ÉTER, el otro en AL, ONA, OICO, o ATO, D, amina, amida Y en el caso aquí, llegan a ser, ¿cierto?, como prefijo, si no, un grupo principal, se les denomina hidroxi, erroxi, formil, oxo, carboxi, amino y carbamoyl Y tenemos que verlos todos estos Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver la parte teórica y después vamos a ver la parte práctica Para ir avanzando Generalmente, los grupos funcionales es un poco más fácil que los otros Y se van a dar cuenta que los nombres no es tan terrible, sino que No es tan complicado Si ya aprendieron lo otro, después es como, lo otro más esto, lo otro más lo otro ¿Ya? Por lo tanto, no es tan complejo Pero sí Hay que acordarse de eso Por lo tanto, otra cosa que aprender Ya, primero que nada, ¿cierto?, el nombre de la cadena principal termina en un sufijo propio de su grupo funcional A los criterios dados para elegir la cadena principal se antepone el de escoger aquella que contenga el grupo funcional Si hay más de un grupo funcional, el sufijo de la cadena principal es el correspondiente al grupo funcional principal Elegido según el orden de mayor a menor preferencia Ácido, éster, amida, aldeído, cetona, alcohol, amina y éter Y eso fue lo que le había recalcado, ¿cierto?, me acuerdo de Araceli, que ese era el orden y que había que aprendérselo ¿Cierto? Que ese es el orden de importancia Porque puede haber algún elemento que tenga una parte que sea un ácido y que tenga una parte que sea una cetona Y yo sé que obviamente eso en vez de nombrarlo cetona va a ser un ácido ¿Cierto? Para eso me sirve ese orden En orden de importancia Y abajo tenemos un ejemplo, ¿cierto?, el 4-mitil-2-pentanona Los grupos funcionales y los principales se nombran como sustituyentes utilizando el prefijo característico En este caso ahí tenemos un hidroxibutanal Y ahí es donde aparece esta parte de arriba ¿Cuál es lo que manda en este caso? El butanal, ¿cierto? Y el grupo OH, que era el del alcohol, pasa a ser en segundo grado Pero yo creo que se va a ir entendiendo a medida que vayamos viendo cada uno de los grupos Y el primer grupo es el de los alcoholes Estos se caracterizan porque tiene este grupo hidroxilo ¿Ya? O sea, este OH A ese OH se le llama hidroxilo Cuando está así, tal cual como está ahí Ahora si está dentro de la cadena Obviamente es parte de un alcohol Y por eso termina en ol Lo primero que hay que hacer es localizar la cadena más larga en el grupo del alcohol Se numera asignando el valor más bajo al grupo OH Se aplica el sufijo ol a la cadena principal Y se nombra los radicales en orden alfabético O sea, tal cual lo otro, pero terminan en ol ¿Ya? En este caso, acá tenemos un metanol Porque hay un CH3 y un alcohol Acá tenemos un etanol Hay dos carbones Met, et, ¿cierto? Acá hay tres prop Y acá hay Uno, dos, tres Carbonos ¿Ya? Y obviamente vamos contando los carbonos No vamos contando los OH ¿Ya? Y de esa forma vamos a ir colocando ¿Cuál es? Met, et, prop, boot Y así sucesivamente Obviamente estos pasan por un proceso de oxidación Cuando pasan por procesos de oxidación Estos se pueden transformar, ¿cierto? En otro grupo funcional Si lo hacen dos veces Obviamente se va a transformar en este grupo funcional Si lo hacen una vez Se transforma en este grupo funcional Y si se dan cuenta Eran los que estábamos viendo anteriormente Estos de acá ¿Cierto? Si tiene el OH En este caso estaríamos hablando ¿A dónde está el OH? A los ácidos carboxílicos Por lo tanto Si se oxida dos veces un alcohol Se convierte en un ácido carboxílico Y si se oxida solamente una vez En este caso se va a transformar En ¿Dónde está? ¿Dónde está el del ROR? Pero debería transformarse en un CO, 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 CO CO, CO, CO Ah, cetona En una cetona ¿Ya? Y esos eran los ejemplos Que habíamos visto en la clase anterior ¿Cierto? La clase anterior Estuvimos viendo ¿Cómo se llamaban esos dos? ¿A propósito? No estuve la No se ha pasado Estuve dentista Ay, no me acuerdo cómo era ¿Arceli se acuerda? Ajá Era Ahora también lo puedes Ver de acuerdo a lo que acabo de explicar No, sí Era Pero A ver Eh Es que no No me acuerdo No me acuerdo Cómo nombrar Porque están Están numeradas Ojo Están numeradas Es cosa de solamente No, sí Termina en el All ¿Ya? Y la cadena principal Ya está marcada Pero no me acuerdo Cómo era Era ¿Cuántos carbonos tengo acá? Dos Ya ¿Cuál es el prefijo para dos Carbonos? D No Ah, para dos ¿Cuándo es parte de la cadena principal? ¿Verdad, pues? ¿Ah? Porque eso es parte de la cadena principal Entonces, obviamente que el D3 es para el caso de que estamos contando un enlace de más O en este caso estamos contando un radical de más Et Et Entonces, en este caso, ahí tenemos un etanol Este es un etanol ¿Por qué? Y ese Ah, no ¿Dónde está? Et Cierto Y este es el que se le agrega Y lo mismo pasa acá Con la diferencia que aquí se va a nombrar la numeración donde se encuentra el OH Por lo tanto, este sería un 2, ¿qué cosa? Si tiene 3 Prop Prop Entonces, un 2, prop, anol ¿Pero por qué el anol no? ¿Por qué? Anol, en este caso En este caso, el anol se lo añadimos porque estamos en un grupo alcohol Los alcoholes, por lo general, terminan en ol Siempre ¿Ya? Y el an Esto, el an Obviamente que se le agrega para que suene bonito, como se dice Desde el punto de vista de los alcoholes ¿Ya? En este caso, dando a indicar que estamos hablando de un alcano ¿Ya? Y el ol, en este caso, es para indicar que es un grupo que contiene un OH Y es por eso que este otro se llama propanol Por lo tanto, si es un carbón, estamos hablando de un metanol Si son 2, etanol Si son 3, propanol Si son 4, butanol Si son 5, pentanol Si son 6, hexanol Si son 7, heptanol Si son 8, octanol Si son 9, nonanol Si son 10, decanol Y así sucesivamente Ahora, obviamente que también hay otros nombres Por ejemplo, cuando hay más de un grupo OH También se les pueden llamar glicoles ¿Ya? Pero ese es como el segundo nombre que no lo vamos a utilizar mucho Porque si no, no nos vamos a enredar Pero sí, muchas veces cuando hablan de un glicol Quiere decir que estamos hablando de un grupo Que contiene al menos 2 alcoholes en su cadena principal Por lo tanto, ahí tenemos un metanol O sea, un etanol y un 2-propanol Estaba malo Ahora, ¿eso cómo se llamaría? Ahí ya se lo hicimos Sí, sí, lo hicimos Es que más que nada lo estoy repasando nomás Ahí, la primera, la cadena principal Entonces era un Por ayer, ¿cierto? Sí, pues La cadena principal era esta Ahí Era Ahí lo escribí No me acuerdo cómo se anotaba Creo que era Así ¿Ya? ¿Seguro 100%? No Porque no me acuerdo bien Pero supongo O creo que era así Pero, ¿y en estos cómo se empieza a contarte? ¿Desde dónde? ¿Dónde está lo H? ¿Cómo más cercano, supuestamente O sabiendo en ello Ya, en este caso Siempre el grupo funcional Estaría mandando Y en este caso El grupo funcional Vendría siendo lo H Para este caso ¿Qué dice Connie? ¿Qué dice Connie? Estoy de acuerdo Lo estaba pensando Porque como no lo había hecho Ya, obviamente que En este caso ¿Cierto? Es un 6,9 ¿Cierto? Dimetil 3 Ahora, ¿el 3 Un decol? Eso es como que me Es que no me acuerdo ¿Era un decol o un desiol? No, en este caso En este caso Lo podemos hablar De dos formas 6,9 Dimetil 3 Un decanol O lo podríamos decir Como 6,9 Dimetil Un decan Guión 3 Ol Ya Esas son las dos formas De nombrar esto Obviamente que Queda Queda 6,9 En este caso Porque Empezamos contando Desde acá ¿Cierto? Hasta donde están los metil Acá hay unos en el 6 Y otros en el 9 Dimetil Después Nombramos ¿Cierto? Donde se encuentran En este caso El OH 3 Y después nombramos La cadena principal Un decanol O Simplemente Podemos decir ¿Cierto? 6,9 Dimetil Después colocar La cadena principal Un decan Después un guión Colocar donde se encuentra Este Y el grupo al que pertenece Que en este caso Es un alcohol Por lo tanto Es un OL Por lo tanto Están esas dos formas De nombrar Este elemento Compuesto Pero queda En 3 Un decanol Así que Igual estuvimos Bastante Bien ¿Y el otro? ¿Cómo era? También tiene dos formas De nombrarse 6 Metil Y Ahí Lo voy a notar Coni ¿Cómo crees que se llamaría Ese? Estoy pensando Porque la idea De los alcohol En este caso Se nombra Lo que son Cierto Primero Los radical Igual como Como en todos los otros Que estábamos haciendo Los radicales Obviamente que Después La cadena principal Y terminar Y terminar En OL ¿Por qué Octa? 6 Metil 2 Terbutil Octanol No tiene 9 La cadena principal No se cuenta Los H En estos casos Sí El OH No se cuenta Solamente se cuentan Los carbonos El OH No cuenta Como eso Cada vez que nosotros Hacemos todo esto En los grupos funcionales Solamente contamos los carbonos En este caso Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Cierto Teniendo en cuenta Que cada una de las Puntitas Es un carbono Serían 8 Por lo tanto A ver El orden alfabético Nomás no me acuerdo ¿Está bien? Cierto M Y después la T M, N, O, C, O, R, S, T Sí, entonces Ahí está Es un 6-metil-2-terbutil-octanol Exactamente Yo lo más probable Es que Ah, verdad Que la semana pasada También los puse al revés Había puesto un 2-terbutil-6-metil-octanol Bueno, de hecho Todavía debe estar ahí Y la otra forma De nombrarlo ¿Cómo sería? 6-metil-2-terbutil-octanol Exactamente Octan-1-ol Y así serían Las dos formas de nombrar Obviamente que Ustedes tienen que acordarse Que esto va en orden alfabético Yo siempre me Siempre me pasa eso El orden alfabético De las cosas Pero es un Un detalle Ya Los siguientes Obviamente Que vendría siendo Parte de lo anterior Ya Y también se le denomina Que son parte De los aromáticos Vendrían siendo Los fenoles O el grupo De los aromáticos En sí Los grupos De los aromáticos En sí Son aquellos Que van a tener Un doble enlace ¿Cierto? En ¿Cómo decirlo? A ver Tendría un doble enlace Aquí Tendría un doble enlace Aquí Tendría un doble enlace Aquí O sea En este caso Tienen tres dobles enlaces ¿Ya? Pero Para evitar eso Yo los puedo representar De esta forma Cuando Yo tengo En este caso Un grupo aromático Que vendrían siendo Estos A esto Yo le llamo El grupo aromático Este grupo aromático Obviamente Que cuando Contiene un grupo OH Ahí Justo ahí En esa zona Tal cual Se le denomina Fenol ¿Ya? Y obviamente Que va a ir cambiando Dependiendo Donde se encuentra En este caso El grupo OH O donde se van encontrando También En este caso Los radicales El fenol En este caso Siempre va a estar aquí Arriba Ahí Y obviamente No entendí ¿Un fenol Es como un tipo De alcohol? Ya En este caso Es un tipo De alcohol ¿Por qué? Porque tiene En este caso El grupo OH Es un tipo De alcohol La diferencia Es que esto Cuando lo dibujamos Así ¿Cierto? Va a tener Un doble Enlace Aquí Va a tener Un doble Enlace Aquí Va a tener Un doble Enlace Aquí ¿Ya? Y obviamente Que cuando tienen Esos tres dobles Enlaces Yo los puedo Resumir En eso En esa forma O sea Dibujar Eso Pero con Una redondelita Y obviamente Que si tiene El grupo OH Acá arriba Se le conoce Como fenol ¿Va a tener Los dobles Enlaces Justamente En esas partes? Justamente Lo va a tener Ahí ¿Ya? Ahora Obviamente Que después Pueden haber Más Pueden haber Más Doble Enlace Y ahí Dice Si el compuesto Tiene dos Tres Etcé Tras grupos OH Se van Colocando Los prefijos Diol Triol Y así Sucesivamente Y aquí El ejemplo Ahí tenemos El fenol Que es el más Básico Después Tenemos Metilfenol Y en este Caso Aquí Hay que acordarse De lo que Habíamos visto Antes Ahí hay Un O Metilfenol ¿Se acuerdan Donde aparecían Esos O Y esa M Y esa P ¿Qué significaban? No 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 recuerdo Ya Excelente Pero Rombro Arturo Pero dije Ah Pero ¿Para qué Se puede Escribir? Es que Eso es lo que va a pasar Que ahora Vamos a empezar A recordar O sea Vamos a empezar A utilizar Eso ahora Cuando estemos Hablando Con Los Los Fenoles Y otros Grupos Similares Ya Pero Este grupo De fenoles Aromáticos En sí Vendría siendo Como esto Después Hay algunas Variantes Pero esas Variantes Yo se las voy A dejar En una guía Y de hecho Se las voy A enviar Al tiro A ver Voy a dejar De compartir Para enviarlo Quiero una guía Cortita No le creo ¿Pero por qué? Si siempre cuando Digo que es cortito Es cortito No le creo Ah Este es cierto Sí Ya Y de hecho Les voy a mostrar Un poquito Ya La otra Variante Obviamente Que aquí Le puse Un poquito De todo En esta guía Ya Obviamente Recordando Alcano Alquino Alquino Y después Todo el resto Por lo tanto Es bastante corto Es súper cortito Viene con ejercicio Obviamente Que los vamos A ir trabajando También Y No Todavía no llegamos A lo que quiero llegar Porque eso Ya lo hemos visto Previamente Acá está Lo hidrocarburos Aromáticos En este caso Nosotros estamos Viendo acá En este caso Lo que Lo que era El fenol Ya Porque estos Son los aromáticos Que son especiales Tenemos Lo que es El fenol Tenemos Lo que es El anisol Anilina Benzofenona Tolueno Acetofenona Estireno Ácido benzoico Benzadehido Benzeno Y naftol Ya Y de hecho El dofnastol Esas son Como las variantes Que vamos a tener De este grupo El fenol Es lo que estamos Viendo ahí Por lo general Siempre va a tener El OH En esa forma Y después Lo que va cambiando Son los radicales ¿Cierto? O colocándole En algunas partes Algunos OH En más Pero por ejemplo Si ya tiene Un O Y tiene un CH3 Eso ya se llama Anisol Y después Nosotros vamos Colocando anisol Tanto Y así Sucesivamente Esto era lo del Orto Meta y para ¿Cierto? Si yo tengo Algo aquí Y algo acá Estamos hablando De un orto Que significa 1,2 En este caso Un meta 1,3 Y el para 1,4 El ejercicio ¿Cierto? Tenía El anterior Tenía Un OH Y tenía Un CH3 Acá Y es por eso Que era orto Y en este caso Orto Metil Simplemente Porque tiene Un metil Y era El fenol En este caso El resto Del Compuesto Ya dice Que hay Harto Para Para ver Y de hecho Deberíamos Comenzar De acá Si tengo Lo mismo Aquí O en la Diapositiva Ya Entonces Los fenoles Son parte De los alcoholes Pero también Están asociados A los hidrocarburos Aromáticos Los hidrocarburos Aromáticos Son los que Les decía Cuando Tenían Este tipo De doble enlace Tres veces Se dibuja En este caso Con un círculo Ya Y ahí está La otra representación En el caso Que la quieran Dibujar De esa forma La desarrollada La nomenclatura En este caso No es tan Difícil Ya ¿Por qué? Porque la nomenclatura En general Este anillo Se le llama Benceno Cuando está solo Sin nada Ya Es un benceno Y de hecho Este es el grupo En donde Se encuentran En este caso Los derivados Del petróleo Solo ese anillo Es benceno Si ese anillo Le voy colocando Cosas Ahí yo voy Ocupando La nomenclatura Que sabía De los Cicloarcanos Cicloarquinos Cicloarquinos La misma Pero en este caso Colocando Como prefijo Final Benceno En este caso Aquí en el punto Uno Tengo un Etil Y obviamente Después coloco Benceno Ya En este caso Yo tengo Aquí Un etil Acá tengo Un metil Y después Es un benceno Y ahora Cómo voy a nombrar Cómo va a ser El punto Uno Punto Dos Aquí El punto Uno Aquí El punto Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Por lo tanto Es más sencillo Esto Pero ¿Siempre se empieza A contarte ahí O Desde arriba En este caso Comenzamos desde arriba Porque como No tenemos No hay un Un doble enlace Que me diga Cuál es más cercano Y todo eso Partimos desde acá Desde arriba Y en este caso El de arriba ahí Ese es Etilbenceno Y aquí tenemos Un etil Después un metil Y obviamente Que eso va en orden Alfabético Pero por ejemplo Si yo tuviera A ver Si tuviera Un No mueva No lo muevo Ya Si tuviera Un etil ahí Empezaría a contar Para el otro lado Ya Obviamente En este caso Ah sí Vendría siendo Para el más cercano En este caso Para el más cercano Y seguimos Con las mismas reglas De los anteriores Como los alcano Alqueno Alquino Ya Y ahora Obviamente Que de acuerdo A la posición En que esté Puede ser Orto Meta O para Por lo tanto Este por ejemplo De abajo Aquí hay uno Aquí hay dos Por lo tanto Puede ser Orto Y aquí nombramos El primero Nombramos el segundo Etil Etilmetilbenceno Y ahí obviamente Está esquemáticamente Y aquí hay una Que está con la nomenclatura Común Y otra con la IUPAC ¿Cierto? Otro ejemplo Aquí en el caso Del dimetilbenceno El 1,3 dimetilbenceno O el 1,4 dimetilbenceno O el Orto Meta Y para Esos son los casos Excepcionales De este tipo De De aromáticos Si está solito Es un benceno Y de ahí Si le van a añadir Los radicales Obviamente Que si se encuentran De esta otra forma Ahí se van Cambiando los nombres En vez de que termine En benceno Terminará En Benzadehido O en ácido Benzoico O fenol O anisol O aniline Y así sucesivamente Y esto Igual van a preguntar Y la prueba Esto yo creo Que lo más probable Es que Si es que te preguntan Va a ir con un enunciado Bastante Larguito Esto más que nada Esto de aquí Esto de aquí Lo único que se van a ocupar más Es el fenol El benzeno Y cuando más El naftol Ah y el tolueno El tolueno Siempre va a ser eso Tolueno Y de hecho Es bastante Común el tolueno Colocar eso Con un CH3 Se le conoce Como tolueno Pero también Ustedes lo pueden identificar Con el otro nombre Que tiene En este caso ¿Qué vendría siendo? ¿Cuál es el otro nombre El tolueno? Si lo ven así Un metilbenzeno Un metilbenzeno ¿Cierto? Un metilbenzeno En este caso Es el tolueno Tienen los dos nombres Hay obviamente Hay algunas Características De las propiedades físicas Y químicas De los hidrocarburos Que son todos incoloros Son aromáticos Y es por eso Que se les llaman El grupo de los aromáticos Insolubles en agua Y menos densos Que esta Y ahí Obviamente Algunos de los usos Sobre todo Son combustibles Algunos son disolventes De grasas Sobre todo Ahí obviamente Le tengo propuestas A alguna actividad Que de ahí Las vamos a hacer Pero continuemos Con el siguiente grupo Que nos corresponde Alcohol obviamente Ya lo estamos viendo Ahí Ya hemos Hemos estado Revisando un poco Que estos Contienen el grupo Hidroxilo Terminan En All ¿Cierto? Que es la nomenclatura De sustitución Hay otra forma De citar Obviamente Que Dice Otra forma De citar Primero La función Alcohol Y luego El radical Terminando En hílico Eso también Es Común Hoy en día ¿Cierto? Que nombremos Primero La función Alcohol ¿Cierto? Luego colocar Lo que es El radical Y luego Que termine En hílico Y de ahí A donde hace Y aparecen Estos nombres Por ejemplo Alcohol Etílico ¿Cierto? De etanol O alcohol Isopropílico O alcohol Putílico Para referirse A esos mismos Por lo tanto Son los dos nombres Que podemos colocar Pero Estos de aquí Son los de IUPAC Los del medio Y estos Obviamente Nosotros Continuamos Con las reglas Que teníamos Anteriores Siempre Terminando En all Pero el resto Es todo igual Que siempre Ya Por ejemplo Comenzamos Contando Donde está El grupo Funcional Y de ahí Vamos contando En este caso Donde esté El doble enlace Más cercano Si no hay un doble enlace Donde esté el radical Más cercano Y por eso Que este que está aquí Se llama 5-metil-2-hexenol Porque es un hexeno Y en el caso De acá También Lo podemos Nombrar De esa forma Que está ahí Se identifica En este caso La cadena principal Y Dándome cuenta ¿Dónde está El doble enlace Aquí? Se comieron Un doble enlace Según no puede ser El copy page Ya En este caso Es un 2-hexenol Ya Porque no hay Un doble enlace Hexenol Termina nada Para que se acuerden Ahí Con una A Ya Luego Estamos Con Lo que es Alcoholes Aromáticos De ahí es donde Estaba El grupo Anteriores Por ejemplo Ahí tenemos Un fenilmetanol Hay un grupo CH Obviamente Que eso es Met Y después viene El grupo alcohol Eso es un Fenilmetanol Ya Obviamente Que Aquí también Tienen que jugar Un poquito A lo que es El El Tridimensional Esto se parte Obviamente Que esto está ahí ¿Cierto? Pero se parte Como que fuese uno Si yo lo doy vuelta Así como para el lado Parte como que Estuviera arriba Ese OH Por eso es un Fenil De fenol Ahora Distinto Este Del Naft Eh Naftilmetanol Es distinto Porque si siempre Va a estar ahí El OH En este caso Es un 2 Naftilmetanol Porque ahí está El carbono Junto con el alcohol Obviamente Repasándonos Lo que son Los fenoles Ahí están Cierto Un fenol Después vienen Los naftoles Ahí en el caso Que esté arriba Es 1 Y en el caso Que está acá Es 2 Y no creo Más variantes De eso No van a ver Por si acaso Prefe ¿Ah? El de Más arriba ¿Cuál? El fenimetanol No Se me pegó Y no entendí ¿A dónde estamos? El fenil Ah, el fenilmetanol Sí No, en este caso Simplemente Se nombra Lo principal Que en este caso Es un fenol Pero como es Eh Estamos hablando En este caso Que tiene un radical Acá Se colocó como fenil El met Porque hay un carbón Y el ol Porque en este caso Es El grupo de los alcoholes Fenilmetanol Y en este caso Es lo mismo Naftilmetanol Y así continúa Con todo el resto Ya ¿A dónde está esta cosa? Ay, esta cosa aquí Ahí sí Obviamente Otro ejercicio Que propuse ahí Y aquí Y aquí sí que me empiezo A detener Porque esto sí Ya es como Nuevo Lo aldeído Las cetonas ¿Ya? Lo aldeído En este caso Eran Eh El grupo que tiene Un carbono Central ¿Cierto? Un doble enlace Y un oxígeno Y Ah, bueno Y el H Y dice Se nombran Similarmente A los alcoholes Haciendo terminar En Al Al nombre Del hidrocarburo De igual Esqueleto Carbonado Por ejemplo Si yo tengo Esto ¿Cierto? Y es un solo carbón Se conoce Como metanal Si tengo Dos carbones Se conoce Como etanal Si tengo Tres Como propanal Si tengo Cuatro Como butanal Y así Sucesivamente Eso es lo que va Cambiando de este grupo Se le va Añadiendo El al ¿Ya? Y obviamente Que la cadena Después lo van a nombrar Tal cual como es Por ejemplo Si quieren Un Tresmetil Pentanal Obviamente Ahí ustedes dibujan Contando en este caso Desde este carbono Hacia el Hacia donde esté La cadena ¿Ya? Por lo general Es a la izquierda Empiezo de este carbón Y empiezo a contar Uno Dos Tres ¿Cierto? Y de ahí Se van colocando Los radicales Hacia otros lados Y en el caso Por ejemplo Que yo tengo Un doble enlace O un triple enlace Yo igual voy a contar Desde acá Desde donde esté En este caso El aldeído Ya desde ese carbón Principal Hacia allá Así pues ¿Sí? ¿O se me perdieron? Me perdieron Ese ejemplo Por favor Sí Ya Por ejemplo Si yo tengo Un Un carbono Tengo un carbono Tengo un carbono Tengo otro carbono Y vos lo voy a dibujar así Y aquí vamos a colocar un grupo O Y aquí vamos a colocar el H Y vamos a añadir otro carbono Aquí vamos a colocar un carbono Y ahí Háganse cuenta Que en tal Los H Ya Por si acaso Todo el resto Está con H Y todas las cosas bonitas Ya En este caso Yo empiezo a contar Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuento los carbonos En este caso La cadena principal Tiene seis carbonos Y tengo en Uno Dos Tres Cuatro Tengo un En este caso Un Metil Por lo tanto Esto sería un Cuatro Metil Metil ¿Cierto? Y después Nombro la cadena principal Terminando en este caso En Al La cadena principal En este caso Son seis Por lo tanto Esto es un Exanal 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 Ah, y no era Exa Exal De Ida O algo así Es que en este caso Nosotros vamos a utilizar Esta 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 forma Esa Porque la otra Nos vamos a Nos vamos a confundir Más Ahora si quieres De la otra forma También lo podemos Nombrar Ya Y en este caso ¿Cómo Lo podríamos Nombrar? Simplemente Decir cuatro Metil Exanal Dehido Ah, pero sigue siendo Exanal Y se le agrega El dehido Sí, pues Igual como acá Ah Ay, ay, ay Ay, ay Butil Hectal Excepto este Excepto estos que están aquí Eso se los conoce como Formal Acetal Esos son otros que son Como específicos Pero por lo general Después ya no No se les ocurrió más Así que Comienzan con Exanal Ehtanal Dehido Pero Esta me interesa Que trabajen más Ya El de Ehtanal Propanal Multanal Porque esa es parte De la UPAC Por lo tanto Lo que La forma de nombrarlo Es que terminan en Al Y eso es como La gran complejidad Que tiene esto Se me hace mejor Pensar que Terminan en Anal Si me pone Al Le pongo Etal Voy a poner En este caso Dice En moléculas De aldeído Cíclico El carbono Uno Es el del grupo Formila O sea El grupo Donde comenzó Esto Ahí Ese es el número Uno Y de ahí Se empieza Al resto De los radicales O sea Siempre que Este esto El COH Donde esté Ahí comienza El uno Ya Y en este caso Nosotros tenemos Un Tres ciclo Exil Propanal ¿Por qué Tres? No sé Tres Pero es que Vean 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 En esos casos ¿Por qué Por qué Pareció ahí? ¿No es por eso o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que vendría Haciendo eso? ¿Cómo que vendría Haciendo? ¿Cómo vendría Haciendo ese radical? ¿Cómo se llama? No sé Ya que Ya que en este caso El tres Lo que está haciendo Es contar la cantidad Cierto De carbonos Que tiene El radical Luego Cierto Nombramos La El ciclo En este caso Que es un ciclo Exil Y luego La Cantidad De Carbonos Que en este caso Es Propo Y ahí se le agrega El anal Cierto O el Al Del Grupo Para esos casos Que son medios Así de este tipo No siempre se va a hacer así El propenal En este caso Uno, dos, tres Cierto Y es E Porque en este caso Estamos hablando De un alqueno Y como está en el Carbono uno No es necesario Colocarlo en este caso Como tal Y esta es la otra forma En que se representa Ese grupo Ya Lo podemos representar De esa forma Así O se puede representar De esta forma Así que eso Hay que tener cuidado Se puede representar Como una C Un doble enlace Una O Y una H O puede ser Con el Cho ¿Ya? Entendido Ah, y borramos Ahora En el caso Que haya más De un Cho ¿Cierto? O más de un grupo De estos Terminan En esta terminación O Dial ¿Ya? Por ejemplo Etanodial Propanodial ¿Cierto? Pentanodial Contando la cantidad De carbono Y obviamente Que contamos Las cantidades De carbono Ojo O sea El Cho Va incluido El carbono Del Cho Para eso Siempre que nosotros Cuando estamos Viendo grupos Funcionales Contamos los Carbonos Y eso Es como Los aldeídos ¿Ya? Ahora Las cetonas Son bastante Similares A los anteriores ¿Ya? Pero el grupo En este caso No es un Cho Sino que es un Co Porque tiene Un carbono Un doble enlace Y un oxígeno Esa es la diferencia Entre el acetone Y los aldeídos Por lo tanto Se dice que tiene Un grupo Funcional Carbonilo Y para nombrar A compuestos Que tienen Este grupo Funcional Existen dos formas La primera Conta de nombrar En orden alfabético A los grupos Sustituyentes Por ejemplo El compuesto Y aquí hay un Ejemplo Y si se fijan Esto está Compuesto Aquí está El grupo ¿Cierto? Ese es el grupo ¿Ya? Para un lado Tenemos Un etil Y para un lado Tenemos Un metil Por lo tanto Se coloca En orden alfabético Etil Metil Cetona Y estos Se hacen Más fáciles De identificar ¿Y estos Siempre van a ser De ese Con doble enlace? Obviamente Puede aparecer Como un Co Así como En vez de una C-H-U Un Co O puede aparecer Con un C Un doble enlace Y una O Siempre van a ser Así Sí Siempre tienen que ir Con el doble enlace Si no No es un grupo De las cetonas ¿Ya? También se puede nombrar Estos compuestos Nombrando el grupo Carbonilo La cetona Dentro de la cadena De acuerdo con esto De acuerdo con esto El compuesto anterior Recibe el nombre De dos Futanona Donde la terminación Ona se refiere Al grupo Carbonilo O sea Nosotros podemos nombrarlo De estas dos Formas Identificando esto Nombrando lo que hay En el lado Nombrando lo que hay En el otro O Nombramos la cadena Principal ¿Cierto? Uno Dos Tres Cuatro Es un Boot ¿Cierto? En este caso Identificamos En qué carbono Se encuentra El doble enlace Que en este caso En el número dos Empezamos por donde Este más cercano Y se le añade La terminación Ona Por lo tanto Un dos Butanona Por lo tanto Esto se llama Etilmetilcetona O dos Butanona Y esos son Los dos nombres Que tiene Ese compuesto ¿Sí? Sí Ya Obviamente Ahí les dejo Unos ejercicios Y vamos Al siguiente grupo Los ácidos Carboxílicos Los ácidos Carboxílicos Ahora Si se fijan Ya son Un poquito Más complejo Pero poquito Desde el punto De vista Estructural Ya No es que sea Así como De nombrar Los ácidos Carboxílicos Van a ser Los que van A tener Este grupo De esta forma CO O H Ya Cuando lo colocan De esa forma Así como Como Larguita O Va a ser De esta forma En este caso Un carbono Unido a un Doble enlace ¿Cierto? Y uno H Eso son los ácidos Carboxílicos Y obviamente Los ácidos Carboxílicos Siguen La siguiente Estructura Se coloca El nombre Ácido Luego se colocan Los sustituyentes Luego se coloca El nombre De la cadena Principal Y termina En Ico ¿Cómo Sustituyente? En este caso Los sustituyentes En este caso Nos estamos Refiriendo A Los radicales ¿Ya? Ah Y acá estamos Con este ejemplo Que ahí dice Ácido ¿Cierto? Comenzó con la palabra Ácido Después los sustituyentes ¿Cierto? En este caso Empiezo Empiezo a contar Desde aquí Uno, dos Ahí Uno, dos Hay un metil ¿Cierto? Porque esta es mi cadena Principal Dos metil Luego la cadena Principal Metano Etanopropa Propa Propano Se nombra Propano Y después El sufijo Ico No Ico ¿Ya? Y ahí Se saca En este caso La cadena Principal Y todo eso Y eso es como la dificultad Que tiene ahí Pero partimos contando Siempre Donde está Ese grupo Igual que acá Pero ahí hay dos Bueno Ya ahí obviamente Si se dieron cuenta Hay dos De estos grupos Carboxilato ¿Ya? Por lo tanto ¿Por dónde Empezaré a contar? Desde el que tengo Algún radical Más cercano Y ahora si se fijan Por el lado que sea Van a tener El mismo resultado Ah, no lo había analizado Ahí sí que Lo que tienen que hacer Es contar La cadena principal Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Son siete De carbones Y eso es mi cadena Principal ¿Cierto? Ahí está Y me voy acordando De lo anterior Primero colocó Ácido ¿Cierto? Después voy nombrando Dónde están Los sustituyentes O los radicales Uno, dos, tres, cuatro Ahí en el cuatro Como cuatro Hay un dimetil ¿Cierto? Ajá En este caso Como hay dos De estos ¿Cierto? ¿Cierto? Voy colocando Donde se encuentra Cada uno Uno está en el número uno El otro está en el siete Por lo tanto Uno coma siete Un guión La cadena principal Heptano Coloco Heptano Me doy cuenta Como que fuese Un alcano Por si acaso Si se fijan Ahí están nombrando Como metano Etano Propano Butano En este caso Un heptano Y después Coloco el sufijo En este caso Ico Pero como tenemos Dos De eso mismo Hay que añadir El di O el tri O lo que sea En este caso Como son dos Es di Y después Ico Y si uno pone Por ejemplo Di Ico Y no Dio Ico Está malo Ah sí Dio Ico Tiene que ser Dio Ico O tri Ico O pent Ico O tetra Ico En este caso Termina No Ico Cuando colocamos Un Y en los casos Anteriores Termina en Ico No vamos El propano O heptano O lo que sea Ico Ahora Otra regla Cuando el grupo Carboxilato O sea Este grupo Esos Donde está el carbono Se encuentra Como sustituyente Se nombra Como carboxi O sea Cuando está Como radical Cuando yo tengo Mi cadena principal Cierto Y la identifico Y aún así Me queda uno afuera Eso se coloca Como carboxi Como este ejemplo Aquí está Mi cadena principal Cierto Esa es mi cadena principal Porque ahí están Mis carbonos Coloco el nombre Ácido Cierto Voy contando Uno, dos, tres, cuatro Por el lado que sea Me va a dar el mismo resultado Uno, dos, tres, cuatro Y en el cuatro Obviamente Que está nuevamente Este grupo Pero aquí Como quedó fuera De la cadena principal Lo colocamos Como carboxi Por lo tanto Cuatro carboxi Uno, coma siete Cierto Heptanodioico Y solo en esos casos Se coloca como carboxi Y ahí estaba Donde yo les decía Esa tablita inicial Que mostramos En la PPT Como se usaba así ¿Se acuerdan? Donde yo les coloqué Cómo era el grupo De los ácidos carboxílicos Después el sufijo Que termina en oico Chepo Oico Y el prefijo carboxi Ahí es cuando utilizamos El carboxi Cuando está como radical Y esos son como los casos Que se analizan De este tipo Y el resto Solamente tal cual Como lo habíamos visto ya Nombrar la cadena principal Contar la cantidad De ETC ¿Por qué en el Este abajo dice A todo sustituyente ¿A dónde? En el éster Éster Ah ya Éster Acá vamos ahora Éster es otro grupo ¿Cierto? Ya ahí Por lo general Estos son los derivados De los ácidos carboxílicos Pero obviamente Que tienen la siguiente estructura Se nombra la cadena principal Se coloca El ato De En este caso Del radical ¿Cierto? Sustituyente Y después se le agrega un hilo ¿Qué significa eso? Significa que esto también Lo veo como que estuviese compuesto Voy viendo que acá está El éster Y no éter Por si acaso Éster Porque el éter Es uno ¿Cierto? El que tiene el grupo Solamente oxígeno Y este es un éster El que tiene S ¿Cierto? Y después tiene los radicales Primero ¿Cierto? Voy contando la primera cadena Ahí hay cuatro carbonos Y después cuento Y después cuento Dónde está la otra Esto es Uno, dos, tres, cuatro But Por lo tanto Es un butano ato De Y aquí me queda El El metil En este caso Metilo Termina en la terminación Hilo Por lo tanto Se nombra la cadena principal ¿Cierto? Butano Se coloca el ato Butano ato Se coloca D Y después viene el sustituyente Que en este caso El siguiente de acá Que es un metil Y se le agrega el hilo Metilo Lo mismo pasa con este de acá ¿Cierto? Voy viendo cuál es mi cadena principal Ahí es Y acá voy viendo la otra Y ahí voy contando desde acá Desde donde comienza esto Uno, dos, tres Metil ¿Cierto? Después nombro la cadena Que eso es un butano Coloco el ato Botano ato Coloco el D Y después lo siguiente Que es metilo Y de esa forma Se van creando En este caso Los nombres de los ésteres Muy difícil No, es que no es difícil Pero es como Mucha información En un ratito Sí, y hay que tomar la atención Si por eso esta vez Lo escribí en un En un Word Porque así a la rápida No Hay que leerlo de nuevo Obviamente que ahí está Lo que dije yo en palabras Hace poquito Y aquí es exactamente Lo mismo ¿Cierto? Eso es lo principal Veo cuál es mi cadena principal De acá Y la de acá Con la diferencia Que ahora hay dos Eh ¿Dos cómo que se llaman? Ah no, pues en este caso Es un doble enlace Eso vendrían siendo Mis dos partes Ah, y me faltó una Ahí, ese Metano, etanopropano, butano ¿Ya? En este caso Como tiene un doble enlace ¿Cierto? Ya no es un Butano Sino que es un buteno Por lo tanto Yo voy colocando Uno, dos, tres Hay un metil Ahí está el metil Uno, dos Ahí comienza el doble enlace ¿Cierto? Después eso es Un buteno Agrego el Ato ¿Cierto? Buteno, ato Después agrego el de Y nombro la siguiente Que en este caso Es un etilo Un etil que termina El lo Y de esa forma Voy nombrando esto Y eso es para los Ester Esteres Esteres No lo Eter El Eter es otro grupo Porque se confunden Siempre con los nombres Entonces pase La otra clase A ver si pasemos los todos De una Si no son tantos Quedan como 24 Ojalá Ay, qué gracioso Es que la otra clase Me interesa que estemos En los ejercicios Ya El Eter Es El siguiente grupo Ahí lo que cambia En este caso Ahí sí Vamos a subir Lo que cambia En el Eter Es Que termina En su fijo Eter Ya O También tiene otra forma De nombrarse Pero por lo general Terminan en Eter Esto compuesto Contiene como Grupo funcional Al oxígeno Y para nombrarlos Se puede utilizar Dos formas La primera es Nombrar los sustituyentes Enlazando el oxígeno En orden alfabético Seguido de la palabra Eter Que ese es el más sencillo Para la segunda estructura Se debe considerar El sustituyente Más pequeño Terminado en Oxy Seguido de la palabra De Y luego el sustituyente Del alquilo Terminado en Hilo Por esto En este caso Nosotros Me queda más fácil Nombrarlo de esta forma Ya Acá tengo un metil Acá tengo un isopropil Y este es el Eter Metil Isopropil Eter Si no nombro De la otra forma ¿Cierto? Coloco cierto El met En este caso Del prefijo de uno Después la palabra Óxido Metóxido De Y después vamos viendo Lo que es el otro Y terminando en Hilo Esto es un isopropil Pero en este caso Termina en isopropilo En este otro ejemplo Pasa exactamente Lo mismo Con la diferencia Que hay Un doble enlace ¿Cierto? Esta parte Primero Esta parte Después Primero Acá ¿Cierto? Esto viene siendo Un etil Ya Después vamos Nombrando el de acá Uno Dos Obviamente Aquí va a haber Un cualquiera Los dos puede ser Porque a lo mejor Elegí esta cadena De abajo O hacia arriba Pero va a haber Un metil Dos metil En este caso El doble enlace Un propenil Y luego se coloca La palabra Et Por lo tanto Yo le digo Esa es la forma Más fácil De llamarlos O en este caso También tenemos Un etóxido ¿Cierto? Y dos metil Un propenilo Pero así Vamos Nombrando en este caso Este tipo de Grupo funcional Lo mismo pasa acá ¿Cierto? El O está aquí ¿Cierto? Primero voy viendo Cuál es mi cadena Principal de ese lado Cuál es la del Segundo lado Y ahí voy viendo Cuál es cuál Por tanto Acá ¿Qué tengo? Un isopropil 1,2 Dimetil Un propenil Éter ¿Dónde está el isopropil Acá? ¿Eso es o no? No Que en este caso Obviamente Lo ordenaron Orden alfabético Isopropil Y acá en este caso Es acá Donde tenemos El 1,2 Dimetil Propenil ¿Ya? Porque aquí Voy identificando Mi cadena principal ¿Cierto? En ese caso Es esa Aquí en el 1 Tengo un metil Acá en el 2 Tengo un metil Por lo tanto Es dimetil Acá Nombramos En este caso Donde está el enlace Un propenil Éter ¿Qué divertido esto? Pero ya quedan menos El siguiente grupo Es el de las Aminas Las aminas En este caso Ya son los que contienen Un grupo de nitrógeno ¿Ya? O sea Son derivantes Del amoníaco Tienen Nomenclatura sencilla Debido a que Cada sustituyente Enlazado al nitrógeno Se nombra como tal Y finalmente Se adiciona La palabra Amina O sea Esto es más sencillo De lo otro Si tenemos Acá Un carbono Es un metil Y después Amina En este caso Si tenemos acá Un isopropil ¿Cierto? Y tenemos Un metil Se coloca ¿Cierto? Por orden alfabético En este caso Ahí no está En orden alfabético Pero en orden alfabético Se nombra uno Se nombra el otro Y después Se coloca la palabra Amina Lo mismo pasa acá ¿Cierto? Acá tenemos Un etil Acá tenemos Otro etil Y acá tenemos Un metil Por lo tanto Dietil Metil Amina Ese está más fácil ¿Ya? Y eso es todo Eso es como El más fácil De todo Si Eso es el más fácil De todo El detalle Cuando por ejemplo Yo les coloco Una cadena Más grandecita ¿Cierto? Y les coloca Lenny Y la otra Más grandecita Y ahí es como Que se pueden complicar Pero eso es como Es como que Ya pasaron Por todo lo anterior No se les va a hacer Difícil Porque al final Lo que pasa Es que se nombra Uno Se nombra el otro Y quedan Amina Así que este Es bastante Sencillo Y las aminas No las deben Confundir Con las amitas Las amitas Con D Tiene esto También tiene un nitrógeno Y es por eso Que se llama Tiene el nombre De ami ¿Cierto? Pero en este caso Va asociado A un carbono Y a un doble enlace Con un oxígeno Este compuesto Contiene el grupo Funcional Carva-amida Se llama ese grupo Funcional Su nomenclatura Sigue la estructura Cadena principal Termina en amida O sea Lo mismo Que lo anterior Pero termina En amida Esta vez En este caso Contamos los carbonos Uno, dos, tres Propana Amida Ahora La única variante Puede ser eso Que está acá Si existen Sustituyentes En el nitrógeno Estos se enumeran Como N Por ejemplo ¿A qué se refiere Con sustituyente? Que en este caso Van a ser Los radicales ¿Dónde está el lápiz? ¿Cierto? Este es mi grupito Ese es mi grupito Acá tengo Uno, dos, tres, cuatro ¿Cierto? Y acá tenemos Eso Acá lo que me están diciendo Que cuando tengo esto En vez de colocar Los números Por ejemplo ¿Dónde está la N? ¿Dónde está esto? Voy colocando N Nada más que eso Por lo tanto Tengo la cadena principal Que vendría siendo esta ¿Cierto? La de butana Porque son cuatro Y tengo Como un radical Un etil Por lo tanto En vez de colocar Donde se encuentra Eso Yo coloco N Etil Butana Mida Y lo mismo Pasa acá En este caso En el N Vamos a tener Dos metiles En vez de colocar 1,2 Lo que sea Colocamos N Dimetil Y después vamos viendo Que es lo que es el resto Que en este caso Uno, dos, tres, cuatro Butena Porque aquí tiene Un doble enlace Y está en el carbono dos Porque empiezo a contar Desde aquí Uno, dos Butena Mida ¿Ya? Esa es como la variante De esto Que en vez de estar colocando Cuando esté en lo N En vez de estar colocando Uno, dos, tres, cuatro N N Y si eso Un Si por ejemplo Acá hubiese otro CH3 Se coloca nuevamente N N N Trimetil ¿Cierto? Y hasta ahí no va a llegar ¿Ya? ¿O quedaron? ¿O quedaron ahí? Sí, lo he editado Pero ahora me lo tengo que aprender Sí, ese es el tema Aprenderse Igual que este ejemplo De acá abajo ¿Cierto? Acá tenemos Vamos nombrando primero Dónde está Uno de ellos En este caso Aquí hay un N Etil Después acá hay un N Metil Y después nombramos La cadena Uno, dos, tres, cuatro Put T En este caso ¿Por qué put T? Porque tiene un triple enlace Y lo tiene en el punto dos Por lo tanto Uno, dos Dos Butinamida Qué crazy Y ahí también les dejé ejercicio De respecto a eso Por lo tanto Ahí la otra clase Vamos a estar trabajando En estos ejercicios Que están ahí Y si quieren Pueden ir avanzando Está re linda la guía Y ahí tiene el resumen Más o menos De todo un poco Obviamente Que lo que Alcano Alqueno Alquino No lo puse En mucho detalle Porque ya Como lo hemos visto Hortas veces Pero sí puse Como lo más básico Lo que sí Se necesita Algunas cosas Que pueden preguntar Siempre en PCU Por ejemplo De las importancias Del petróleo Cuando hay una Fórmula molecular Cuando estamos hablando De una condensada Que eso lo estuvimos viendo En la primera clase Cuando hay una desarrollada Cuando es una Semidesarrollada O cuando estamos hablando De una topológica O corta Ahí las características De los alcanos También ahí Con las tablitas Del MET Lo tengo hasta 10 No más Ustedes tienen La diapositiva La otra En el caso De que fueran más Aquí estamos Con la parte De los cíclicos Los alquenos Cierto Después tenemos Algunas características De los alquenos Los alquinos También algunas características De ellos Obviamente La típica tablita De los radicales Para que no se olviden Y algunas reglas Cierto Respecto a ello Algunos ejercicios Para que los vayamos Haciendo ETC 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 Ya Entonces ahora Lo que queda Es repasar Un poquito Eso Y empezar A hacer ejercicio Respecto a esto Y aparte de esto Profe Que más estaría faltando Por ver En química Se puede faltar Todavía Pero yo creo que Tengo que ver Ahora Qué va a pasar Después de esto Porque por el tiempo Que nos queda No sé Qué Qué más Les puede costar De hecho Voy a ver Así como Lo más importante De química Lo que venga Ahora Porque nos queda Poquito tiempo No tiene un menú Ya Dudas Consultas Gracias Gracias